AEPA celebrará el próximo 16 de febrero a las 10 y media su primer foro AEPA Innova, Talento Femenino. En este foro, llamado El Mundo que Viene, se tratarán temas como la inteligencia artificial, blockchain, metaverso y robótica, entre otros, y cómo aportar valor con estos nuevos aspectos a la sociedad. Un encuentro de empresas tecnológicas, de innovación, de mujeres referentes en este aspecto y que pretendemos tener un día donde nos formemos y conozcamos todo lo que estamos viviendo en el sector de la innovación desde el punto de vista práctico y también hacer un networking con profesionales que también se aprende mucho hablando con colegas que tienen las mismas inquietudes y que están trabajando en este futuro que viene y que viene muy rápido. Marcela Fernández, presidenta de AEPA, ha destacado la importancia de impulsar la tecnología en el tejido empresarial y ha agradecido a la consellera Josefina Bueno su papel. Porque estamos empujando también el sector femenino para que efectivamente el tema de la innovación no sea una traba, sino todo lo contrario, una gran oportunidad de futuro, tanto para las futuras ocupaciones que tienen que venir por esa vía, como también una formación muy especializada que necesitamos nosotros en concreto en Alicante. Entonces a la consellera le tenemos que decir que ánimo, que sigamos caminando juntas y que tenemos que seguir por esta línea. El foro se celebrará el jueves 16 a las 10 y media en el Salón de Actos del Banco Sabadell de Alicante.